Hoy hablamos de sentimientos. Amor, odio, envidia, miedo, etc. Y cómo los expresamos en español. Estamos en la lección 165. Muy bien. Lo primero es ver el vocabulario relacionado con sentir, con el verbo sentir. Toda la familia de palabras del verbo sentir. Vamos a empezar con el verbo, con sentir. Sentir, fühlen, o también reflexivo sentirse, sich fühlen. Es un verbo irregular, me siento, con i, e, como pensar, pienso, sentir, siento. Sentir o sentirse. Tenemos el sustantivo, das Gefühl, auf Deutsch. Podemos traducirlo en español de dos maneras. Tenemos el sentimiento, das Gefühl, el sentimiento. Amor es un sentimiento. Odio es un sentimiento. Y tenemos también en español la sensación. La sensación, es es das Gefühl, aber das Gefühl in den Sinne von Empfindung, Eindruck, Intuition. Zum Beispiel Bauchgefühl, oder wenn wir sagen, ich war irgendwo und da hatte ich kein gutes Gefühl dabei. Da, übersetzen wir für Spanisch dieses Gefühl, nicht mit Sentimiento, sondern mit Sensation, ja. Tener una mala Sensation. Por ejemplo, la mujer no me dio, no me causó una buena sensación, ja. Die Frau gab mir kein gutes Gefühl, ich hatte kein gutes Gefühl dabei, ja. Es kann eine Person, es kann ein Ort sein, es kann eine Situación sein, wo wir kein gutes Gefühl dabei haben, oder doch, ein gutes Gefühl. Da, übersetzen wir das mit Sensación, ja. Eine Sache sind Sentimientos, seine Gefühle, Sintiativ, sus Sentimientos son muy profundos. Und das andere ist dieses Gefühl in den Sinne von Eindruck, wie wir etwas empfinden. Muy bien. Vamos también con la palabra sentido, el sentido. El sentido es der Sinn, los cinco sentidos. Hablamos de los cinco sentidos, el oído, para escuchar, el olfato, para oler, el tacto, para tocar, la vista, para ver, y el gusto, para saborear los alimentos. Esos son los sentidos. Tenemos sentimiento, sensación, sentido, y también tenemos el sustantivo sensibilidad. La sensibilidad. Empfindungsvermögen oder sensibilität. Vale, tenemos verbos, tenemos sustantivos, y también hay adjetivos de esta familia, ¿no? Por ejemplo, el adjetivo sensible y su contrario insensible. Enfindlich, un Enfindlich. Su hija es muy sensible, ¿no? Es una persona muy sensible. Ser sensible a algo. Por ejemplo, Rafael es muy sensible a la luz. Ser sensible a algo. Muy bien, pues ya tenemos ahí un conjunto de palabras alrededor del tema sentir. Vamos con más vocabulario. Hoy vamos a ver mucho vocabulario. Algunas cosas son de repaso, algunas son nuevas, quizás. Vamos con los adjetivos para describir sentimientos. Si preguntamos cómo eres, si alguien te pregunta cómo eres, cómo eres tú, ¿no? Podemos contestar yo soy o me considero, ¿no? Hija, altemífia. Me considero una persona. Y entonces decimos algunos adjetivos, ¿no? Me considero una persona. Y también tenemos la pregunta cómo estás. Una cosa es cómo eres, ¿no? Y otra es cómo estás, ¿no? Estoy o me encuentro, me siento, me noto, ¿no? Una pregunta es cómo eres, otra pregunta es cómo estás. Las dos las podemos contestar con adjetivos, ¿no? Me considero o soy una persona. Vamos a repasar adjetivos con ser, cómo es una persona. Fröhlich, ¿cómo decimos fröhlich en español? Soy una persona alegre, soy una persona alegre. Geduldig, soy una persona paciente. Muy bien. Ungeduldig. Impaciente, impaciente, ¿no? Sabemos que muchos adjetivos hacemos el contrario con in. Impaciente, impaciente. Engstlich. Miedosa, soy una persona miedosa. Schüchtern. Tímida, soy una persona tímida. Una persona ehrlich, ehrlich, anständig. Una persona honrada. Honrada, honrada. Arrogant. Una persona pesimista. Optimist. Optimista. Ausgeglichen. Equilibrada, soy una persona equilibrada. Langweilig. Aburrida. Una persona aburrida. Bescheiden. Oder demütig. Humilde. Una persona humilde. Egoist. Una persona egoista. Neidisch. Oder misgünstig. Una persona envidiosa. Neidisch. Es envidia. Una persona envidiosa. Glücklich. Feliz. Dankbar. Agradecida. Soy una persona agradecida. Zu felessig. De confianza. Ja, ja, ja. Auf Spanisch müssen wir ein bisschen unschreiben. Una persona de confianza o una persona de fiar. Ja, una persona de confianza o una persona de fiar. Zu felessig. Muy bien. Vamos con la pregunta ¿Cómo estás? Jetzt reden wir von Zustand. Deswegen benutzen wir Estar mit diesen Adjektiven. Ich kann sagen Estoy oder Me encuentro. Ich befinde mich, Me encuentro. Me siento, ich fühle mich, me noto. Feliz. Estoy enamorado o enamorada. Según masculino o femenino. Besorgt. Preocupado. Allein. Ich fühle mich allein. Me siento solo o sola. Gelangweilt. Estoy aburrido. Zufrieden. Satisfecho. Estoy satisfecho o estoy contento. Ja, kann man auch benutzen. Satisfecho. Überrascht. Sorprendido. Ungeduldig. Impaciente. Ich kann sagen Ich bin ungeduldig. Von Charakter her. Dann benutze Ich sein. Yo soy impaciente. Das ist ein Teil meines Charakters. Aber ich bin heute ungeduldig. Oder ich bin in letzter Zeit sehr ungeduldig. Aus irgendein welchen Grund. Und dann estoy impaciente. Estoy impaciente. Estoy impaciente por ver mis regalos. Ich bin ungeduldig. Ich will meine Geschenke sein. Verzweifelt. Estoy desesperado. Verzweifelt. Mutlos. Desanimado. Estoy desanimado. O deprimido. Mutloso in den Sinne von deprimirat. Desanimado, deprimido. Verergat. Enfadado. Enfadado. O enojado. Enojado ist vielleicht ein Tick mehr. So fast wütend. Aber wütend ist enojado oder rabioso. Estoy rabioso. Wütend. Ergriffen. Emocionado. Estoy emocionado. Berührt. Commovido. Estoy commovido. Hier haben wir da drinnen das Verb mover, movido, von mover, von bewegt. Estoy commovido. Etwas hat mich innerlich bewegt, hat mich berührt. Estoy commovido. Ich bin fertig. Hier haben wir zwei mögliche Bedeutungen. Das eine ist, fertig in dem Sinne, ich bin bereit. Oder etwas ist bereit, ist fertig, ist vorbereitet. Dann wäre listo. Está listo. Estoy listo o estoy lista. Jemand wartet auf mich und ich sage, estoy lista. Oder das andere ist, in dem Sinne, ich bin völlig fertig. Ich bin kaputt. Ich bin am Ende. Ich bin fertig. Dann benutzen wir für Spanisch oft den Ausdruck, estar hecho polvo. Estar hecho o estar hecha. Ich würde sagen, yo estoy hecha polvo. Das kann auch körperlich sein. Wenn ich zum Beispiel vier Stunden gelaufen bin, dann bin ich kaputt. Dann sage ich, estoy hecha polvo. Oder es kann auch vom Gefühl her, vom Zustand her, vom Gemüt her, dass mir etwas passiert ist. Oder in meinem Umfeld und ich sehr traurig und am Ende bin und dann sage ich, estoy hecha polvo. Weil begeistert, ich bin begeistert. Estoy entusiasmada. O entusiasmado. Glücklich. Haben wir auch gesehen bei ser. Estoy feliz. Traurig. Triste. Estoy triste. Und gestresst. Ich bin gestresst. Estoy estresado o estresada. Muy bien. Cuidado con la diferencia entre ser y entre estar con adjetivos. Vamos con el ejercicio número tres. Ahora vamos a ver adjetivos y sustantivos. Muchos sustantivos vienen, provienen, werden abgeleitet, provienen de adjetivos. En este caso, las terminaciones normalmente son, Also, bei den sustantiven, bei den Nomen, die aus Adjektiven abgeleitet werden. Die üblichen Endungen sind darf, d-a-d. Diese Wörter sind weiblich. Dann haben wir auch en c-i-a, 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 en c-i-a, diese Wörter sind auch weiblich. Und ismo. Und diese Wörter sind männlich. Por ejemplo, von solo, Adjektiv, sustantiv, soledad. Solo ist allein, einsam. Und soledad, einsamkeit. Soledad, mit d-a-d. Weiblich. Endet auf das, weiblich. La soledad. Tenemos el adjetivo cariñoso. Kennen Sie das Wort cariñoso? Cariñoso sagen wir zu jemandem, der warmherzig ist. Der nicht distanciert oder kal, sondern warmherzig. Dann sagen wir nicht caliente oder so enliges, sondern wir benutzen cariñoso. Cariñoso. Un cariñoso, sustantiv, es el cariño. El cariño, ja. Un cariño ist zuneigung, liebhaben, tener cariño a alguien o tener cariño a algo. Es ist etwas oder jemanden liebhaben oder an etwas hängen oder etwas, das uns, oder jemand, der uns ins Herz gewachsen ist. Ja, das benutzen wir sehr oft. Te tengo mucho cariño. Das heißt, ich habe dich sehr lieb, no? Oder tengo mucho cariño a esta ciudad, no? Ich habe diese Stadt sehr lieb oder es mir ans Herz gewachsen, no? Cariño, alleine, benutzen wir oft, so wie hier auf Deutsch, wenn wir zu jemandem Schatz oder Liebling sagen, dann sagen wir oft in Spanien cariño. Wir haben gerade Valentinstag, el día de San Valentín, el día de los enamorados. Dann benutzt man alle diese Wörter. Und auf meinem Instagram habe ich da ein Herz mit allen diesen Ausdrücken, die wir benutzen, wenn wir jemanden lieben oder liebhaben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann benutzt man alle diese Wörter. Tranquilo, sustantivo, la tranquilidad, die Ruhe, die Zorlosigkeit, la tranquilidad. Vamos con el siguiente, tímido, sustantivo, la timidez, la timidez, schüchternheit. Optimista, sustantivo, muy fácil. El optimismo, pesimista, sustantivo, el pesimismo. Miedoso, sustantivo, el miedo. Arrogante, una persona arrogante. ¿Cómo es el sustantivo? La arrogancia. Muy bien, la arrogancia, no? Arroganz. En el documento de PDF tienen una lista más larga con sustantivos y adjetivos y con la traducción al alemán. Muy bien, pues espero que puedan usar este vocabulario, que lo practiquen para expresar sus sentimientos en español. Nos escuchamos dentro de muy poco. Hasta entonces, que les vaya muy bien a todos y hasta la próxima vez. Adiós.